Se viene Cabrera, si lo tiene Cabrera La cambió de frente, está muy atrás Aldo Sibi, dice el comentarista Viene Delgado Aguante, ve, Don Ángel me imagino, que es eso, a ver, Rivero 76, hasta los 50 y tantos, ¿no? Lazo, Campodónico Segundo tiempo, Martínez va, el otro Martínez va ¡Viene Martínez, Martínez!